Mi amor, no habrán palabras que puedan expresar lo que yo siento Pero con esta canción, espero que puedas entender Soy tu marido, soy tu marido Tu amor eterno fiel, tu mejor amigo Soy tu marido, siempre estaré a tu lado Porque sabes que de ti vivo enamorado Esa mirada que me das por las mañanas me alegra mi día Esto me fascina, sí, sí Solo al pensar que al levantarme a tu lado Siento está lo frío cuando yo te miro Soy tu marido, soy tu marido Tu amor eterno fiel, tu mejor amigo Soy tu marido, siempre estaré a tu lado Porque sabes que de ti vivo enamorado Te quiero mi amor Y siento magia en mi corazón Soy tu marido, soy tu marido Sin ti me faltarías del aire que respiro Soy tu marido, siempre estaré a tu lado Y te prometo que siempre estaré contigo Soy tu marido, siempre estaré a tu marido Cuando me besas siento que vuelo en el aire Soy tu marido, siempre estaré a tu marido Soy tu marido, siempre estaré a tu lado Todita mía, por siempre estaré a tu lado Soy tu marido, siempre seré a tu lado Soy tu marido, siempre estaré a tu lado Siempre seré tu lado, siempre seré a tu lado Soy tu marido, siempre seré a tu lado Todita mía, 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 mía Todita mía, mía, mía Todita mía, 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 mía ¡Gracias!